¿Qué cuantos somos? No sé, muchos. 900, 950, muchos. En España, somos bastantes. 3.000, somos más de 3.000. Yo creo que 5.000 o así, ¿no? ¿Tantos? Somos todos aquellos que queremos poner un granito de arena en este mundo. Soy Antonio Jesús. Me llamo Nicole. Yo soy María. Soy Pablo Rodríguez. Me llamo María Aurora. Nací en Bolivia. De la provincia de Cádiz. De Palma de Mallorca. Francesa. Ciudad Real. Vengo de Murcia. Y soy de la delegación de Solsona. Me aprecia mucho devolverle a la humanidad parte del inmenso privilegio que hemos recibido. Pensé que tenía que hacer algo útil. Por compromiso, por fe y por coherencia. Porque creo que debería devolver a la sociedad lo mucho que me ha dado sin merecerlo. Por un mundo más justo y para que sea más igual para todos. Por aportar un poco lo que sea al servicio de Manos Unidas. Me encanta. Para mí es una necesidad. Me siento muy realizada. Sentía la necesidad de ayudar. Es una droga sana que cada vez te engancha más. Tienes una actividad loca, desenfrenada y muy interesante. Construimos escuelas, construimos centros sanitarios. En España la sensibilización. Colaborar con aquellos que más lo necesitan. Medicina. Escuelas. Que haya gente que tenga acceso al agua. Construir una granja agrícola. Mejorar un poquito el mundo. Cuando lo piensas bien te das cuenta de que lo que haces sirve para algo. Pensar que con nuestra labor podemos salvar muchas vidas. Está llegando a una gente que nos necesita. Pues puedo decir una. Solidaridad. 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 Igualdad. Amor al prójimo. Entrega. Colaboración. Compromiso. Comprensión. Alegría. Alegría. Fraternidad. Esfuerzo. Desinterés. Coherencia. Y esperanza. La palabra que me viene a la cabeza es gracias. Muchas gracias a todos los que hacéis posible el trabajo de manos unidas.